Bueno chavales, ya estamos aquí Ehh, vamos a caer Bueno, no lo voy a decir, no lo voy a decir, no lo voy a decir Chilear, eh, chilear Y no me hagáis streamer naipin, eh hijos de p*** No me hagáis streamer naipin Bueno chicos, vamos a hacer el streamer naipin a la señorita Suisi Y por cada vez que la matemos le he enviado Una caja, más o menos como Como esta Y por cada vez que la matemos os voy enseñando por donde está la caja Ahora mismo más o menos está a la mitad del camino Así que yo pienso que más o menos Las veces que le hagamos streamer naipin Al final del vídeo llegará a su casa Y la abrirá No puede ser que caiga una persona, bro Pero claro, para eso hay que matarla, chavales ¿Dónde está? Vale, ahí está chicos, ahí está Mira, no le voy a disparar, sí que podría Pero es que, mira, le voy a perdonar la vida Te voy a perdonar la vida, señorita Suisi Para que nadie después se queje y diga No es que harta, es que, es que, es que haces mucho streamer naipin ¡Pues hazlo tú, baby! Mira, encima será una skinnook, claro ¿Por qué hay música? ¿Por qué escucho música? Te me estoy poniendo nervioso, amigo Pues sí que me dijeron ahora mismo, chicos, estoy yendo con la cuenta de Andreita ¿Os acordáis de aquel vídeo donde yo me colé en la isla secreta de las chicas? Pues estoy con esa misma cuenta Pero lo que pasa es que la señorita Suisi, como no estuvo aquel día Pues no sabe que soy yo Así que, chavales, aprovechamos la confusión de la señorita Suisi Para reventarla Vale, chicos, sé dónde está, sé dónde está Estoy siguiendo de todos los movimientos Es que me ha caído una persona, bro ¡Señorita Suisi! ¡El lobo de la mafia rusa va a cazarte! ¿Dónde está? No, bueno, chavales, me estoy rayando Me estoy rayando bastante Y espero, por favor, que nuestra caja preciosa llegue Como, mirad, como esta caja Pues llegue sana y salva Porque si destrozamos lo que hay dentro La hemos cagado mucho porque dentro hay una cosa ¿Qué vas a decir? ¿Pero qué? Mira, el chaval que venía aquí, bro Estamos muertos, tío Señorita Suisi, ¿dónde estás? Señorita Suisi, ¿dónde vas? Mira, ¿dónde está? ¡Ah! ¡Ah! No pasa nada, chavales No pasa nada, chavales Me gustan las mujeres que pelean ¡Hostia, está volando! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me dispares! ¡Tengo que tener la hija, chavales! ¡Me cago! El mando, el mando, ahora no, el mando, ahora no, ahora no Por favor, el mando, ahora no Pues le mato Con el primer sniper solo ¿Voy a hacer así? Ostias, ¿cómo que no, no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Me voy a hacer como que me he ido ¿Dónde está? Pues nada, voy a coger y se coge A ver si está viniendo, está viniendo, está viniendo No tengo ni idea Vale, va a venir por ahí, chicos 100% va a venir por ahí Así, yo no me muevo Hola, amigo mío, ¿estás aquí? Has aparecido de la nada, bro Pues nada, bro, pues aquí te espero Aquí te espero, amigo mío No me lo creo No me lo creo No me lo puto creo ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, chicos! Suscribiros todo el mundo Y dar un pedazo de like Y utilizar el código ARTA para ser de la mafia rusa Y ahora sí que sí, babies ¡Eh! ¿Dónde está? Ahora sí que sí, babies ¡Ah! No, 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 no Me ha quitado de la vida, bro La cabruna no es mala Pero yo sé un muchísimo Vale, vale No tengo materiales Soy una mierda Soy una mierda Soy una mierda No tengo materiales Bruno, entra en mi nueva bala, tío Ya les voy a hacer como que me he ido por aquí Venga, voy a muerte, amigo mío Venga, cómo se la come ¡No, no, no! ¡Mira cómo se la come, baby! ¡Mira cómo se la come, baby! ¡Mira cómo se la come, baby! ¡Andreís, tío! Pero, pero ¿Qué te iba a querer, chica, bro? ¿Por qué me matas? Y se ríe de mí Ahí está, chicos Uf, no veas las ganas que tengo De que llegue la caja a su casa Cada vez está más cerca Ahora mismo, chicos Estoy yendo con mi cuenta Pero tengo el modo anónimo Como haya caído alguien aquí Uf, uf, uf Bueno, la voy a matar a granadazos Tú, la voy a entrar en un cubo Y la voy a matar a granadazos ¡Vamos, mafia rusa! ¡Vamos a por ella! Vamos a chilear un poquito Que no quiero enfadarme Antes, que antes me ha matado Una andreita Y encima con la skin de Nuti Malísimo, te lo siento Malísimo ¿Dónde estás, señorita Suisi? Porque yo te voy a tirar una granada Imaginaros que la mato ahora mismo Imaginaros que la mato ahora mismo ¡Ay! No puede ser Que haya caído a alguien ¡Me lo escucho una granada, tío! No puede ser Voy a dejarlo en mi escudo Porque estoy segurísimo De que no voy a necesitarlos La verdad Ay, mira un oso Es para regalárselo A la señorita Suisi Cuando empiece a llorar ¿Dónde está? ¡Eso ha aparecido otra vez, tío! Tío, pero es que no sé dónde está, tío No sé dónde está ¡Ah! Bueno, sí, sí, sí Sé dónde está Sí, 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 sí Con la skin de deriva Tío, lo tu ¡Ah! Vale, sí A lo mejor A lo mejor sí que me han necesitado Los mini escudos Pero bueno, mira Jesucristo me ayuda Mira, me llevo esto Mira, mira, mira La jugada del año La jugada del año La jugada del año ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo veo, lo veo ¡Ah! Sí, en el arbusto, bebé En el arbusto ¡Ay! Estoy en una casa inundada, chicos Estoy en una casa inundada ¡Peligro, peligro, peligro, peligro! ¡Oh! ¡Digo, tío, uno! ¡Otro si bien! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Pero cuánta gente hay ahí! ¡Hola, amigo mío! Está en mi casa, está en mi casa Está en mi casa Pero no pasa nada Porque harta el volador Mira, ahora es que te voy a matar Está ahí arriba A 39 para tu casa ¡Sube, sube, sube! ¡Ven, ven, ven! ¡Me encierro, me encierro! ¡Tortón! No puede ser, bro ¡Histías tú! ¡Histías tú! Señorita Suisi Sí, cálmate un poco Vale, voy a por ella Voy a por ella Voy a por ella ¡Ah! ¡Párate! ¡Los lobos y la mafia rusa nunca pierden! Ah, que está abajo de la casa ¡No! ¡No, no, 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 no! Sí, sí, edítame Edítame ¡Bitch, curvet, curvet! ¡Ah! ¡No, tú, tú! ¿Cómo se ha escapado, tío? ¿Cómo se está escapando? ¿Me tiras? ¡No, no, 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 no! ¡Lan disparado,an disparado! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Los lobos rusos y la mafia rusa nunca pierden! ¡Let's go! Seguro que eres fan de Arta, tío ¡Andreita, que seguro que eres tú, tío! ¡Que le llegue la caja ya, por favor! ¡La caja está a punto de llegar, chicos! Espero que no haya caído nadie en setos Vamos, en setos Realmente, en... Ya cae en setos Ahora mismo voy con la skin de mi novia, Mae Que pronto os daré una noticia súper Pero que es súper importante Y además llevo ahora mismo el mono de Andreita ¡Oh! Es como a de táctica azul, choles O sea, gana la partida Señorita Suisi, ¿dónde vas? Señorita Suisi, ¿dónde estás? Vale, pues está ahí, chicos Está ahí Yo la he visto Vosotros la habéis visto Nos activamos Esto y... ¡Música épica editor! Te subo por aquí De repente te cojo Te salto por aquí Te meto en un estopedazo Hostia, puta que me la acabo de llevar Yo la tiraron Oh, tranquila, señorita Suisi ¿Dónde estás, chaval? Tío, te metes un silver knife ¿Eh? ¿30? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me estoy poniendo nerviosa! ¡Ah! ¡Eh, eh! Te he dado, amigo ¡Ah! Estamos mal, chicos Estamos muy mal Estamos muy mal, chicos Estamos muy mal Esta vez te voy a matar yo Ahora tú, ¿eh? ¿Cómo estás el mismo? ¡Tío, ¿cómo no lo estoy pescando? Acabo de romper esto Me estoy quemando, chicos Me estoy quemando Me estoy... Me cago en la puta Madre mía, soy buenísima, bro Harta, ¿quién? Te digo que corras ¿Vale, 31? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Hostia! Tú, que acabo de... ¿Qué has inventado los monitores? ¡Es la Martina, tío! ¡Es la Martina, tío! ¡Es la misma mochila, tío! ¡Es la Martina esa, tío! ¡Es una fan de Harta, tío! ¡La, la, 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 la! Chavales, acabo de tapar su pantalla ¿Ahora qué hago, chicos? ¿Ahora qué hago? Porque es que la caja, literalmente, después de esta partida Va a llegar a su casa Se me lo acaban de decir Mira, voy a ir a Campo Calígine Porque a la señorita Suisi es que le encanta Le flipa este maldito sitio Si lo adivinamos, chavales Somos los putísimos amos La mafia rusa Dime que sí, dime que esa es ella, por favor ¡Estamos en Campo Calígine, chavales! ¡No me lo creo! ¡Vamos! ¿Sabéis qué? ¿Es mi sitio favorito, eh? ¡No me lo creo, chicos! ¡Está en Campo Calígine! ¡Sí, señor! Después de tantas horas jugando con la señorita Suisi La mafia rusa Siempre, siempre, siempre va a ganar ¡Madre mía, madre mía, madre mía, tío! Como es que voy a ganar Y trámite mi misma partida privada Pero que ha caído gente Pero a la vez no, eh Tengo miedo Eh, 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 eh Alguien ha cogido un coche ¿Es ella? ¿Es ella? ¿Es ella, chicos? ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Ese ya es 100%! ¡Ese ya es 100%! ¡Puede ser! ¿Otra vez de stream y sniping, tío? ¿Dónde estás, caballera? ¡No subas, amiga mía! ¡No subas, amigo mío, eh! ¡Buey! ¡Está la señorita Suisi pelándose con alguien! Vale, chicos, hay que ir a por ella Hay que ir a por ella Hay que ir a por ella ¡Me llega a matar el bote este! ¡Me ha quitado como 70 de vida o 80, bro! Música de ninja, por favor Eh, te he visto, amigo Eh, me has visto, me has visto Pero yo también te he visto Toma, 55 ¡No te hago más, no te hago más! ¡Esa es, esa es, esa es! ¡Apico, Apico! Si la moto Apico, soy buenísimo ¡Vamos! Apico no ha podido ser Pero no pasa nada, chicos ¡Te le hago más, tío! ¡No te hago más, tío! ¡Qué 7 de vida salió de mí! Vale, vale, pues muchas gracias, sí Sí, déjalo en el apartado de correos Y ya está, muchas gracias ¡Adiós! ¡Vamos, chavales! ¡Sí, señor! ¡Acaba de llegar la maldita caja! ¡Me estoy rayando! ¿Por qué no pueden hacer los stream sniping? Y no sé si era Martina Esa es la que era fan de... La que es fan de arte Y se cae de una niña rata Y también es una chica, seguro ¡Oh! Era harta Porque es que tenía la misma skin Igual Y era igual De la última batalla de offi que hice La verdad es que no sé quién es Señorita Suisi, ¿dónde estás? La única persona que puedo eliminar ¿De dónde he caído? Es harta No voy a hacer tampoco construcciones No puede ser que hay un plátano Porque si hago construcciones Ella se va a enterar de que hay una persona aquí Así que no voy a abrir ni cofres ni nada Está muerto el plátano ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Ah! ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Esta es la señorita Suisi? Vale, estoy escuchando a gente caer aquí ¡A tu casa! Vale, no es la señorita Suisi, chicos ¿Ya me estáis haciendo streamer nighting, tío? Caja recibida, chavales Caja recibida Acaban de... Alguien acaba de recoger la caja Es que la mato o no la mato Es que ahora mismo la mato Y viene la caja secreta a su casa Que la veréis al final del vídeo Es que esa es la decisión, chicos ¿La mato o no la mato? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Que ha llegado un paquete a casa! A ver, me quedo un paquete a casa Y yo no he pillado nada Acabo de perder a la señorita Suisi ¿O cómo? Ah, pues no, no, no Está aquí, está aquí, está aquí Chile, está aquí, está aquí, chavales No puede ser un plato ¿Nos ha visto, chicos, o no? ¿Nos ha visto o no? ¡Fuera por esa persona! Porque... Quiero que muera Porque está toca ella Está un poquito toca ella, yo creo ¡Ojo! La señorita Suisi está luchando ¿Está luchando con él? ¡Sí, sí, chicos! ¡Está luchando con él! ¡Puedo reventarlas a las dos ahora mismo! ¿Qué le he hecho? Le acabo de dar un fracazo, chicos Le acabo de dar un maldito fracazo ¡El arco, fuera! ¡Por eso no se ve! ¡Ojo, la señorita Suisi! Ahora te vas a arrepentir De haberte enfrentado a mí, puto La señorita Suisi, tío La señorita Suisi ¿Entendido? Me quedan 30 de vida Me quedan 30 de vida Tengo que hacer el timing perfecto Vale, 3, 3 ¡Estoy detrás! ¡Sí, sí! ¡Oh, plátano, tío! ¡Sí, sí! ¡Señorita Suisi! ¡No sé harta! ¡Es la misma skin de arte que se pone siempre! ¡El plátano, tío! ¡Vale, la caja! ¡La caja! ¡Sí, señor! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! Vale, chavales Voy a por la caja un momento Y ahora enseño a lo que es ¡Es enorme, chavales! ¡Es enorme! Chicos, invitamos a la señorita Suisi Me acaba de invitar a Harta ¡Hombre, Viti, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Harta? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy perfectamente ¿No te suena esta skin? ¡Es el plátano, chavales! ¡Es la persona que me acaba de matar antes, tío! ¡Harta, ¿por qué van nosotros a mi streaming? ¡Nadie, pin, tío! ¿Y sabe lo mejor de todo? ¿El qué? ¿Tú qué tienes ahora mismo en las manos? Una caja que no tengo ni idea de dónde viene Pues adivina de dónde viene Harta, como seas tú el de la caja Yo te digo que el plátano ahora mismo El plátano ruso, la mafia rusa Te acabo de enviar un regalito a tu casa Eh, Harta, ¿pero tú sabes lo que es grande? ¿Es esto? ¿Esto parece mi casa entera, bro? ¿Que es enorme la caja? ¿Y pesa más? Pues es que a mí me gusta Y a la mafia rusa nos gusta ir a lo grande Vale, la voy a abrir ya, la voy a abrir ya Porque es que me está poniendo nervioso Chavales, chavales Todo el mundo siguiendo a la señorita Suisi en su Twitch Suscribiéndose a mi canal Dejando un pedazo de like, 20.000 likes Y todos con el código Harta Abro la caja ahora mismo